Son estos 147, 148 días de campaña cuando partimos ahí en Temuco, en el Cerro Añenol y cuando marcábamos un poco, marcábamos cerca de unos 8 puntos y eran pocas las personas que tenían la esperanza de que íbamos a llegar a este minuto y se dio, trabajábamos intensamente, llegamos a esa primera vuelta triunfamos, salimos primero en la primera vuelta y de ahí para adelante no hemos parado más hoy día es el gran día, quiero aprovechar de agradecerles a todos los que nos han seguido en las redes sociales de Arica Magallanes con una constancia y una fidelidad impresionante ¿Cuán importante han sido las redes sociales, José Antonio Turé, en esta campaña estos cuatro años en realidad que llevas desde la última lección? Bueno, en estos cuatro años se ha ido formando una gran comunidad que ha sido fundamental sobre todo pensando en que en tiempos de pandemia nosotros tuvimos que sacar adelante primero un partido político para poder presentarnos como Frente Social Cristiano junto con el Partido Conservado Cristiano y eso costó porque no había habilitación de clave única no era virtual, era presencial en las notarías, así que nos costó un poco pero lo logramos y después, bueno, la fuerza de las redes sociales nos ayudó a movilizar en tiempos de pandemia donde no podíamos salir a las calles, ahí nacieron mis entrevistas en Youtube que fueron, a mí fue muy buenas, pude entrevistar a personas de distintas, que tienen distintas miradas políticas y siempre constructivos, así que las redes fueron muy importantes, fueron apareciendo nuevas instancias de comunicación porque antes era el Facebook, el Twitter, después apareció Instagram, después nos involucramos en Youtube y finalmente accedimos a TikTok, que ha sido la revelación de esta campaña nosotros siempre con un mensaje muy optimista, no politizado al máximo sino llamando a ser creativos, llamando a la tranquilidad, poniéndole buen humor también porque no todo en la política tiene que ser grave y serio sino que puede hacerse bien con sentido del humor vamos, pasamos por los motores José Antonio, mucho se habla de un país dividido hoy día estamos enfrentando una elección que probablemente va a ser muy ajustada y donde el que gane va a ganar por muy pocos votos nosotros esperamos que seas tú, pero ¿qué se hace el día de mañana? ¿cómo se reconstruye la sociedad en esta división política aparente que existe? ¿cuál es el camino? primero decir que sí, hay una división política pero la mayoría de las personas o sea, de uno u otro lado quieren paz, quieren diálogo, quieren violenta los que han hecho llamados a cometer ilícitos son la minoría la mayoría de las personas quiere un país en paz y tenemos hoy día un parlamento equilibrado cosa que es muy buena tenemos un Senado empatado una Cámara de Diputados prácticamente empatada y eso va a permitir cierto equilibrio y el llamado es al diálogo el llamado es a que aquellas personas que se basan en actuar en el sentido común lo apliquen y que los que sean oposición de un u otro lado lo hagan de manera constructiva y no como hemos visto hasta ahora que fue una oposición que no permitió que el gobierno sacara adelante lo mejor de lo suyo eso es un error porque no solamente se perjudica al gobierno sino que se perjudica a todos los chilenos si yo me opongo a políticas sociales impotentes estoy perjudicando todos si yo me opongo a políticas de inversión relevantes no estoy permitiendo que Chile se desarrolle así que tenemos un desafío quien quiera que sea quien esté en el gobierno o en la oposición tiene que haber un espíritu constructivo de diálogo para volver a crecer para volver a progresar siempre en paz y siempre condenando con fuerza todos los hechos de violencia de los cuales hemos sido testigos en los últimos años imaginemos que ganas esta noche José Antonio y que mañana ya eres presidente electo ¿se vienen tres meses de vacaciones? para nada sí, algunos días de descanso para decirte que la familia también requiere un poco más de atención pero van a ser cosas muy puntuales, muy parciales porque tenemos mucho trabajo nosotros el 12 de marzo ya tenemos que llegar con un plan de gobierno muy acabado, muy desarrollado y con las cosas muy claras de lo que vamos a hacer en vivienda que es un drama humano gigantesco que viven más de 100.000 familias en Chile en el tema de la salud y la fila las listas de espera tenemos que tener un plan para poder abordarlo rápidamente lo mismo en todo lo que vamos a empezar a desarrollar para combatir la desertificación el plan climático eso no podemos esperar a que sea el próximo gobierno el próximo gobierno el que lo haga tenemos otra urgencia importante para el próximo año es que nuestros niños no pierdan ni una hora de clases hemos tenido pandemia hemos tenido educación a distancia pero no es lo mismo el retroceso en temas de educación es muy fuerte y el tema del terrorismo y la violencia tenemos que abordarlo la Araucanía sigue sufriendo Arauco sigue sufriendo precisamente en esas zonas sacamos las primeras mayorías estoy convencido de que hoy día va a ser una primera mayoría muy muy contundente porque la mayoría de las personas que votaron por Sichel y votaron por Parisi se van a inclinar por la paz por lo tanto tenemos una responsabilidad para con ellos no dejarlos solos y eso lo vamos a hacer así que yo creo que en esas áreas en vivienda, salud, educación, seguridad tenemos grandes desafíos estamos en Paine camino al local de votación para que puedas votar como una donde viviste la mayor parte de tu día y has vivido la mayor parte de tu día tu recuerdo hoy tus papás ya no están pero estás llegando quizás en este momento al punto más alto de tu carrera política enfrentando una elección en segunda vuelta ¿qué sentes, sentimientos? bueno, lo que primero siento recorriendo este mismo camino que es el camino antiguo que va de Lindero a Paine nosotros vivíamos en la mitad de este camino y con mi madre veníamos siempre en bicicleta a Paine mi mamá era una persona muy religiosa y venía casi todos los días a celebrar la misa junto con nuestros sacerdotes aquí hay un seminario de los sacerdotes capuchinos que hoy día es el colegio Santa María Paine una gran institución y me acuerdo que esto era un camino de tierra con mucha piedra y yo le decía cuando yo sea grande mamá voy a venir con rostrillo voy a sacar todas las piedras del camino para que no tengamos que andar allí en el tromino de las piedras y nada venía a ver este camino pavimentado asfaltado en algunas partes con ciclovía es decir que Chile progresó mucho en esa época yo tenía los niños hoy día no tienen idea pero una minicicla decíamos la chancha no había bicicletas con cambios era todo distinto pero era esa leiría de poder hoy día es distinto sientes temor tú no tomas tu bicicleta y vas a cualquier hora solo a un lugar eso ha cambiado y creo que tenemos que poder recuperar esa paz esa seguridad esa situación de seguridad que teníamos antes cuando nos pasábamos así que lleno de emociones aquí ya estamos llegando al colegio Santa María Paine estamos pasando aquí por delante de lo que era este seminario capuchino aquí estuvo el senador Guanchunilla a quien mis padres conocieron cuando estuvo aquí en el seminario después se le cuenta que no era su vocación por lo tanto lo dejó después esto pasó a ser una escuela agrícola donde se formaron muchos técnicos para Chile aquí ahora estamos pasando delante de la oficina del Banco del Estado estamos llegando al municipio que tuvo por mucho tiempo un gran alcalde Diego Bergar ¿y cuál sería la reflexión de tus padres crees tú sobre tu tu candidatura? ¿les gustaba que estuvieras metido en política? ¿te estaban apoyando? ¿te estimulaban? ¿tenían miedo? mi padre era más entusiasta a mi padre siempre le gustó ser parte de las distintas identidades sociales era miembro de los bomberos era rotario estaba muy activo entonces él como que siempre le entusiasmaba un poco más mi madre era un poco más temerosa siempre estaba más preocupado de las familias eso es la hora pero yo estoy seguro que ellos desde el cielo me siguen acompañando me siguen protegiendo al igual que mis tres hermanos tu hermano Miguel ayer Felipe tu sobrino subió un recuerdo en esa línea aquí tuve cumpleaños el aniversario cumpleaños Miguel murió muy joven de 24 años una persona muy destacada muy líder muy motivador de gente joven para tomar un desafío en el servicio público y ayer se cumplía su cumpleaños él habría cumplido 65 63 años si no me lloco 63 o 64 y estoy seguro que habría seguido dando que hablar porque se ha tenido vida y salud pero murió de un cáncer a los 34 años dejó 5 hijos entre ellos a Felipe que ayer le hizo un bonito homenaje a su padre y darle las gracias también a Felipe y a mis sobrinos por los cuales hemos tenido diferencias políticas eso es innegable casi todos ellos son militantes de Hemópolis hemos tenido diferencias políticas pero no hemos vuelto a reencontrar y hoy día estamos por un proyecto común así que yo les agradezco a ellos la generosidad el trabajo en estas semanas y también a quien tenga que pedirle disculpas le pido las disculpas del caso pero vamos por buen camino estamos a pocas cuadras último llamado a votar delante de la cancha del estadio Lautaro famoso perdón perdón el tricolor de Bay no me confundí el tricolor de Bay delante de la cancha delante de la cancha